¿Me puede mandar el Facebook? ¿En vivo? Gracias. ¿Qué le han pedido? Que no quemen. Que no quememos, que no quememos. ¿Cuál va a ser la actividad que van a hacer ahora? Vamos a tener una batea con un rip, pero vamos a ir en el medio de acá. ¿Como para simular una rotonda, digamos? Para simular una rotonda, para que se den cuenta que tiene que haber una rotonda acá. ¿La idea es rotonda o cortar el tráfico? Rotonda. Rotonda por el momento. O sea, la gente que viene, que vaya por el costado, pero que siga su ruta. Pero que siga su ruta. No, no vamos a cortar, sino que vamos a hacer una rotonda provisoria para que se den cuenta que tiene que haber eso. Gracias. 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 Gracias.